Hoy voy a hacer el 4 de Sandy Películas 4 Comenzamos con Una cartulina acuarela y el póster Con el pegamento blanco lo vas a echar en el póster en la parte reverso y lo pegamos de esa manera Ahora con el foamy brillitos azul lo van a recortar los 4 marcos rectangulares Y como hice eso, con un cúter y una regla T Con este pegamento silicón lo vas a echar a cada uno de esos marcos azules Con este cordón van a hacer dos amarradas para poner en este palo Hice la primera e hice la segunda Esto es para colgar en la pared Y con las dos cintas lo van a poner 3 a 3 cintas en el palo en la parte reverso del cuadro Y listo, esto se ve fantástico Así que, si tú quieres tener este póster escanea este código QR para que lo descargue el imprimer en los impresores o en las fotografías Y listo, esto se ve fantástico